Me levanto y veo tu encanto Me levanto y veo tu encanto ¿Qué va, Alejo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Buenos Aires o Madrid? Buenos Aires Del 1 al 10, decime qué tan mal estabas amorosamente cuando hiciste cabello y juramento 6 ¿Cuál es el tatuaje que más te gusta? Y el que menos te gusta va a decir, ¿qué me dice? El último que me dice que es este A ver Que es Los Pesos del Infierno ¿Es el que más te gusta? El último siempre es el que más me gusta Y este es una cagada Diamante ¿Qué fue lo que más escuchaste, si te acordás, en el 2021 en Spotify? Un artista, un género El último disco de John Mayer, Soft Rock, buenísimo ¿Qué opinás del autotune? Que es un recurso ¿Una serie o una peli favorita? Ay, soy tan malo ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo algo? No Pero a mí me gusta tonto y retonto Mañana te digo, Mateo te paso a buscar, nos tiramos en paracaídas Sí ¿Qué haces? No voy ¿De ninguna manera? Ni en pedo ¿Cuál es el seguidor más random o el más grosso que tenés en Instagram? Una vez me vio una historia Beck Ya Ese es mi aim Como Schiave dice que salió con Sandra Bullock Ya digo que una vez me vio una historia Beck No me sigue, eh, pero pasó Sabemos que hacés muchas, va, te escuché, hacés muchas analogías futboleras ¿Qué equipo de fútbol es conociendo Rusia? Boca Te probaste el Real Madrid, ¿de qué jugabas? ¿Cuáles eran tus características como jugador? Enganche, zurdo y en ese momento en Madrid jugaba el Indiecito Solari y yo era como una versión reducida de 10 años con pelito largo como tengo ahora, pero los 10 años y zurdito, así que era medio un Indiecito Solari Uff, llevo la pelota de fútbol, escuché que está flojito, va, está mal de la rodilla Sí ¿Está para hacer unos jueguitos? ¿Cómo te ves? Me la, me pruebo A ver A ver A ver Pará, pará 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 Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará 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 Pará